Es una fecha muy importante para toda la República Argentina y para nuestro pueblo en particular. Tenemos una plaza, una plazoleta de nuestro pueblo dedicada a los héroes de Malvinas, a las Islas Malvinas, a recordar la pertenencia a nuestra patria, a ese territorio tan querido por todos nosotros. Y hemos tomado la decisión de inaugurar en esa plazoleta un monolito que nos recuerde permanentemente la pertenencia de este territorio, como decía recién, a nuestra patria. Así que el día 3 de abril, a las 10.30, vamos a estar inaugurándolo, haciendo un pequeño pero sentido homenaje hacia este territorio y hacia los héroes de Malvinas que protagonizaron esta guerra tan importante en nuestra historia y que tan arraigada está en los corazones de todos los argentinos. Con respecto al formato, ¿quiénes la van a integrar justamente al acto y cómo va a ser por parte de ustedes? Bueno, en este momento lo estamos terminando de definir. Hemos obviamente invitado a las escuelas locales, públicas y privadas, a todas las instituciones de la localidad y a las autoridades de la localidad en su conjunto. Y estamos tratando, en realidad estamos esperando la confirmación de excombatientes de Malvinas que pueden asistir al acto. Es decir, invitar a todas aquellas personas que se acerquen el próximo martes. Así es, martes 3 de abril, 10.30 horas, va a ser el acto oficial. Invitamos a toda la población, el que se quiera acercar. Sabemos que es un día laborable, pero todo aquel que quiera acercarse y rendir un pequeño homenaje a nuestros héroes de Malvinas será una linda oportunidad para que nos encontremos en ese sentido. Gracias.